¡Ay, me tengo que ir a casa, lo siento! Espera, vamos a ir al karaoke al rato. ¡Sí! Ven también, ven... Es que... No creo, es día de limpieza. May, haces limpieza todos los días. Ni siquiera una tarde te puedes tomar. Pero, adoro hacerlo. Además, compré un plumero nuevo y no van a creerlo bien que sacude toda la suciedad, ¡es fantástico! Bueno, te dejaré ir hoy. Sí, primero apruebas. ¡El guante! ¡A ver! ¡Mira! ¡Ahora no! ¡A que no te resistes! ¡Anímate! Sé que quieres hacer. ¡Cántala! You're never not on my mind. Oh, my. Oh, my. Oh, my. I'm never not by your side. Your side. Your side. ¡All right! ¡Eso fue grandioso! ¿Aprobaste? Y aquí está tu recompensa. Tour de Australia del 99 con el remix de Girl, I Love Your Jeans. ¡Uy! ¡Qué bello, Mir! ¡Lo cuidaré con mi vida! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Ay, gracias! ¡Las amo, las amo, las amo, las amo! ¡Por town! ¡Por siempre! ¡Blu, blu, blu! ¡Otro día iré al karaoke! ¡Lo prometo! ¡Lo que tú dígasme! ¡Y les voy a invitar! ¡Las botanas! ¡Las canciones! ¡Por eso te amo, nena! ¡La controlan totalmente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!